bueno 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 bienvenidos todos y todas este vídeo espero que estén bien creo que todo el mundo debería estar bien pero hay personas que no hay personas y sobre todo moradores de sectores de santo domingo los cuales no descansan los cuales viven a día a día situaciones como la que ustedes van a ver ahora oh dios mío pero y qué fue qué fue lo que se soltó miren ahí 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 yo no voy a poner más porque tú sabes qué punto es que hay un grupo de delincuentes y miren eso miren eso miren cómo lo dejan caer ahí el pobre pues dicen que hay diferentes bandas hay una banda miren 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 son bandas ya ustedes saben estos son banda a todo calibre gente que está fuertemente al a que la policía no pueden dar con ellos están siendo denunciados y se le han solicitado a que se entreguen rápido esta banda se llama los jamaica del bloque de los guandules están invitados están invictos en robos nato es mi rubén de desma bonje ridel que mejor conocido como kiko váyanse entregando mis hijos porque miren oigan qué pasa viene aquí me aquí tolentino lo hace decir y más las danas del bloque de jamaica en los guandules ahorita vienen los apoyadores y periodistas a favor de los 50 sí que empiezan a decir que la policía que te lo otro la policía que le debe bajaba al 90 por ciento de esos tigres tienen que darle de baja esos tigres porque esos tigres no andan perdonando a nadie te lo vieron el vídeo ustedes no vieron el vídeo porque esto fue verdad el caso aquí bueno te debieron el vídeo verdad pero ustedes no vieron el vídeo de lo que pasó ahí que cogieron esto mucho este muchacho está bien que son delincuentes todo la mayoría son delincuentes pero 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 dios mío o sea esa forma ese ese miren eso miren eso van ahí tan 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 lo tiran por ciento a esa pareja que estaba ahí le dañan su noche esa pareja no se van a querer volver a ver mira mira lo abrazadito que estaban esa pareja no va a querer más nunca porque estos tigres dios mío viene la gente que está en felicidad en amor y ya se acabó el año 2023 y estos delincuentes están en eso entonces vamos a leer esta noticia dice aquí dice aquí entonces juan antonio almanza chiquito quiere decir que no vas a entregarte la dije se quiere saber por qué atropellaste a este hombre identificado como da obra ignacio 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 te adelantó que las investigaciones es el caso este caso en este caso pobre muchacho dice aquí dice aquí que la dije se quiere saber por qué atropellaste a este hombre identificado como daurí ignacio verdad te adelantó que las investigaciones la hacen adjunto al ministerio público porque eso no fue eso no fue un accidente queremos saber por qué atropellaste a este hombre y después de eso le pasaste nueva vez con el vehículo por encima oigan oigan eso oyen como que está que togante lo más grande pero sólo más mediocres dice aquí y lo dejaste por una pregunta muy importante en este caso se conocen la víctima y tú y otra más porque guandi manuel en vez de llevarte a entregarte te ayudó a escapar en este caso ocurrió en la calle juan alejandro y barra en cristo rey un consejo mis hijos ambos entreguense mírenlo aquí llegaron ese muchacho casi por el top mírenlo aquí esos son los dos villanos de la película este y este es el cómplice que no fueron capaces de auxiliar lo dejaron así el vídeo no lo va a mostrar porque el vídeo es muy es muy 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 miren e miren aquí dice aquí y ese joven que fuera verdad en auto por otro santo domingo esto es el caso que estamos hablando aquí un hombre que había sido la verdad en por otro el primero de enero del presente años yo en un centro de salud según informaron familiares cuyo hecho que quedó captado en la cámara se registró en el sector el perla en el tamarindo de esta demarcación yo por ahí no voy yo por el tamaño estaba haciendo hace mucho que no voy yo iba por ahí pero dejé de ir dice aquí el fallecido respondía el nombre de wanderson que está 19 años de edad mientras que según los familiares de la víctima el hombre que quedó captado en las imágenes cuando haga más ropa fue identificado solamente como un tal el free quien es perseguido actualmente por las autoridades en las y en las imágenes enviada a nuestra redacción se observa como él sigue a bordo de una motocicleta y el agresor sale de repente realizando lo plan plan que lo dejaron ido de gravedad pero quien después de ser ingresado en un centro de salud lamentablemente pero aún se desconoce la circunstancia por la que se originó este hecho de pero las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer en los hechos miren aquí hablamos de esto de 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 esto mírenlo ahí donde esté la víctima y el del tal free mírenlo ahí miren yo le voy a decir la verdad eso no fue premeditar eso fue eso fue premeditar eso eso no fue de que que ocurrió así por así no 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 esas son situaciones que estos muchachos tienen situaciones que tienen portada en su delincuencia y su vaina que no se controlan su agresividad que llevan por razones que ustedes saben que ellos son fuente todos casi todos los son entonces no fue un hecho fortuito no fue un hecho fortuito ni nada por el estilo eso se preparó lo están esperando lo tenían baqueado porque esa vaina con chole yo tengo el vídeo ahí y yo veo esa vaina y yo digo dios mío pero que lo que está pasando en los varios de revés yo escribí algo acerca de eso y yo dije que lamentablemente ya la gente ya la gente lo va a remir a punta yo yo lo veo pero no se lo puedo compartir realmente disculpe no puedo compartírselo porque es que es que no pero ustedes ven ahí más o menos la imagen de cómo quedó captado eso a ese muchacho le mandan a la de baja motivos no sé no me sé los motivos pero fácilmente fue por motivos que ustedes saben de la calle problemas de la calle entonces aquí también está viene aquí vela más de la persona que le viene baja problema de la calle yo escribía de qué ya los valores se perdieron o queda poco de eso la gente antes quería ser como el panadero el que vendía ya ni que que empanaditas en el barrio como la señora que se levantaba con su marido temprano a preparar el café y los chocolates para y los jugos naturales para personas que circulan temprano en la mañana y van para su trabajo regresan del trabajo también y ya la gente no quiere ser como esa gente porque esa gente tú lo tú o sea ya ya la gente no respeta los muchachos jóvenes no quieren respetar lo viejo no quieren respetar los que vinieron de abajo lo que quieren está imitando que ellos son gananter que ellos son estos que son los que se buscan su dinero fácil pero yo le apuesto a ustedes cuando uno de estos tigres la policía nacional le debe baja verdad porque vale más vale cinco veces más la vida un policía que de un delincuente de estos mil veces vale más por más que los policías andes andes desacatado algunos pero vale más la vida de un policía que la vida de un delincuente de esto pues cuando otros tigres le dan de baja yo siempre analizado y siempre lo he dicho en su casa no hay no no hay no 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 hay ni dónde ponerlo tienen que buscar de seis sillas tienen que buscar seis sillas 224 los lados horizontal y dual o ido vertical tienen que hacerlo así si ya plática blanca que no son de ellos que son prestadas o alquiladas rentadas para la ocasión entonces yo lo que digo es porque quito tigres se atan porque estos tigres quieren controlar los puntos de que yo soy controlador de puntos que yo soy el jefe aquí maestro usted no tiene ni una pasola pero tiene nada de ande en bola es y con un bajo agrajo y utilizando nada jordan falsificado yo nunca he visto un tigre de esto de que mira porque yo analicemos analicemos la pinta estos tigres para empezar miren este miren este miren este un porche de 150 pesos de la duarte ya ya el más bravo con míralo aquí cadenitas falsas más bravo con miren este un bolchecito de 200 pesos de una paca y unos pantalones de tres y medio de la duarte con parís y una mochilita que atraque que para que la caloreza es una tatuadora esa vaina miren este un porche citó de de villaconsuelo del sol de 200 pesos una cadenita de níquel o sea o sea o sea esto tigre una gorrita de 100 pesos diado por diado por dos de a dos por 250 vamos ponerle un poco más bien en este oiga yo me río yo me río mano miren este un ratrero un porche citó de 200 220 pesos y miren atrás la casa como está uno radio oiga un radio desde un radio del 95 mano toca cv un diente un diente abierto que no se lo ha podido cerrar y son los más ganantes vamos a analizar otro el otro grupo el otro grupo vamos a analizar ver aquí miren el tal hondo aquí que es el más sicario durmiendo durmiendo en una cama sin patas sin base un televisión un televisor diario del 91 una una neverita aquí de esa que son y se usa ya tú debería tener tuve triunpla un culet de 74 pulgadas samsung pues tú te mata tanto mano y tú no debería tener esa esa poncherita y mano esa loncherita puede tener una neverita llena de whisky champaña porque tú te mata demasiado entonces miren este miren este miren este one del polanco este miren esto con una franelita de 75 pesos de la de plaza lama de la gran vía miren este este coquito este 100 mal humano este se malo una franelita de 75 pesos de la gran vía miren ese y el cerquillo vencido ya miren este el más maluco este cuál es este bueno esto no tiene nombre miren ese miren ese miren es un polochecito de 250 pesos de carmán y maestro es el man y nunca al man y nunca al man y tú lo echen a man y tú lo saca de ahí y tú lo lavas y se le borra eso miren es un ratrero más comina un celular con un con cinco dólares ahí con cinco dólares no con un papel miren esta rata con un polochecito de 100 pesos de la duarte una gorrita de 75 un pantaloncito que se ve que lo han lavado y lo han cortado más que el día una correa que te queda de lenguaje porque esa correa no es para ti y un cigarrillo de 20 de 10 pesos mano ya son los más gángster pero tienen una pobreza mano mira son tan pobres parte de la pobreza humana que es evidente que carecen entonces agrégale eso que son unos pobretones mano sea son pobretones que sólo que quiere decirle a los muchachos maestro esa vida de pobretones mano usted se va a quedar pobre toda la vida usted no va a hacer nada todo lo que se pueda dos loquitas miren este miren este miren este un polochecito de 200 de 120 pesos de la duarte un pantalón de 3 375 todo rayado desgastado una gorrita que estaba en sí ya falsificada diez veces miren este un poloche yo di que jordan un poloche de 100 de 140 pesos de la duarte y una gorrita falsificada que fácilmente se la tumbó un atraco y un reloj y un reloj inteligente a lo que venden los chinos a 9.95 y esos son esos son los modelos a seguir en los barrios ahora este grupo de grajosos pues son grajosos todos miren ese miren eso miren eso miren eso ahí no hay mil pesos en ropa pantalón de un pantalón que se ve que quiera de otro tigre que se lo soltó un poloche mano por dios por dios no sé no no se no dejen perderse por esa vaina y ya saben suscríbanse al canal nos morita un abrazo y mujeres tampoco se dejen involucrar eso grajosos pues sólo grajosos esos son los tigres que más mujeres preñan vale que más mujeres preñan en los barrios eso eso son los modelos a seguir de los barrios estos grupos delincuentes miren eso yo voy a seguir mi modelo sería un tigre que tiene un televisor de ayuda del 91 y una neverita que que ahí ahí tomó ahí tomó agua balaguer mire ese reloj un reloj un invicta falsificado de 245 pesos del barrio chino y una y una gorra de chicago bull falsifica que nunca chicago bulls nunca ha sacado un modelo dorado maestro una pintadora adicto y tomando vino la fuerza que eso quiere el vino en la fuerza lo más queroso que el vino la fuerza es el vino más asqueroso cochino que existe por si ustedes no lo sabía no dan esa pero esa a miren este una miren este puso no miren ojalá que ninguna de sus hijas se encuentren con una rata querosa como estas que se desuscríbanse y entréguense mis hijos entréguense por favor para ahorrarle municiones a la autoridad por favor